Ah, tú quieres a Luis Manuel. Luis Manuel Flores en las calles. Adelante, Luis. Claro, no hay otra forma. Es toda una falsedad que han hecho. No han hecho nada legalmente. Y si quieren, nada más tienen que obviar lo que es la solicitud de medidas de coerción, para que vean que todo es falso. Además, de lo que me están acusando es de que al dueño que yo le entregué el arma, al dueño del arma. Es decir, él tiene su licencia, él es propietario de esa arma, y si él es propietario, él le corresponde su arma. En el día de hoy, se envió para este sábado la audiencia producto de una salida. Bueno, ahí tenemos. Ese es el caso del abogado que está siendo acusado de entregar un arma. Y que decíamos en el día de ayer, que él no tenía esa facultad de entregar arma, aunque fuera el dueño. Entonces, está siendo procesado en este momento. Adelante, Luis. Escucharon ustedes ahí las palabras de Víctor Senior, amigos desde el Universo Canal 29, del Universo al Día. Junior, ven aquí, por favor. Junior. Bien, vamos a continuar desde acá en el Palacio. Vamos a tratar de hablar el amor con algunos de los... En... Señor... Señor... Hermanos, ¿a ustedes qué los motiva como abogados? Bueno, volveremos con Luis Manuel Flores para ver qué ha sucedido con este caso de este abogado. Un caso un poco extraño, en donde se ve envuelto en una entrega ilegal de un arma.